Y nos fuimos de parranda, rubia y tubercia, la revelación del pueblo ¿Para dónde vas con tanto abanombe? Pues para unos quince, a ver si como bizcochito Me invitaron a los quince de la hija del patrón Que iba a haber mucha gallina, marranos, cerveza y ron Que iba a haber también bizcocho, mucho vino y agua ardiente Que iba a ir mucha pareja para que baile la gente Como a las siete de la noche empezó la repartición Unas repartían gallina, las otras cerveza y ron Y yo me quedé esperando para probar el bizcocho Este sí lo repartieron como después de las ocho Repartían el bizcocho muchas mujeres ahí Pero estaba tan de malas que no me dieron a mí Que me diera bizcochito, le dije yo a Luz Helena Y ella me dijo que no, que esa tortica era ajena Que me diera bizcochito, le dije yo a Marta Inés Y me dijo no, negrito, este bizcocho es de Andrés Que me diera bizcochito, le dije a la quinceañera Y me dijo estoy bailando, usted verá si me espera Que me diera bizcochito, le dije yo a Beatriz Y esta me pasó el dedo puntado por la nariz Rubiel, ya que huele a ese dedito hombre Milo Amariles, pa' que le cuento si se antoja Ay, 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 con razón me invitaste Gózalo cañas gordas y todo Colombia Por allá al amanecer, borracho y con desconfianza Pero a mí algo me decía, no hay que perder la esperanza Me dijo la quinceañera, usted que no lo ha probado Venga yo le doy bizcocho, pa' que no quede antojado Repartían el bizcocho muchas mujeres ahí Pero ya todas borrachas, esto me decían a mí Venga coma bizcochito, así me dijo Cristina Vamos a comer los dos, solitos en la cocina Venga coma bizcochito, así me dijo Juliana Pero vamos a comer, recostados en la cama Venga coma bizcochito, así me dijo Vanessa Pero venga yo le doy negrito en aquella pieza Venga coma bizcochito, me dijo deja de tito Le dije no como más, pues ya perdí el apetito